En reposo, en silencio sé que Tú eres Señor Al estar en Tu presencia sé que hay restauración Al oír Tu dulce voz Te seguiré mi Rey y mi Dios No hay nadie como Tú Solo Cristo moriste por mí en la cruz Viviré para lavar No hay nadie como Tú Solo Cristo moriste por mí en la cruz Viviré para lavar Papá, todo lo que somos volvemos a tus pies Entendemos que tuyo es el Rey Tuyo es la gloria, tuyo es el dominio Nada nos falta si determinemos a Ti Buscamos primeramente el Reino y su justicia Y Tú que eres un buen Padre nos darás todas las cosas Pero primero te buscamos a Ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Al mirarte a Ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Nunca seré igual Al mirarte a Ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Al mirarte a Ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Al mirarte a Ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Al mirarte a Ti Todo lo cambias Tú me cautivas Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Mis ojos vivo en Ti Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Hoy ponemos nuestros ojos y no hay nadie como tú Y solo Cristo moriste por mí en la cruz Viviré para ti Yo solo quiero amarte y no hay nadie como tú Si solo Cristo moriste por mí en la cruz Viviré para ti Yo solo quiero amarte y no hay nadie como tú Yo solo quiero amarte y no hay nadie como tú